¿Qué es el objetivo de la defensa? ¿Qué es el objetivo de la defensa? Bueno, defensa, defensa, vamos. Yo he venido, vamos. Ehm... ¿Dónde voy a ir a este arma? ¿Qué es el objetivo de la defensa? 1... ...4... ...3... ...2... ...1... ...At落 en el enemigo. Eres mi último Moshasha. Alright. ¿Vale? Está volando a mi vida. Está volando. Está volando. ¡Ay! ¡Ay! Un daño. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Pero! Estaba complejo. ¡Ya! 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 but one uno ¡Acepto 1! ¡Esperenme! ¡Ay Dios! No, no hay, no hay Mira, nuestra Ana lleva 600 de heals Por eso te digo, no hay heals 600 y la Mercy lo que lleva es 1000, mira los de los otros, 2000 cada uno Llevan casi 5000 de daño y nosotros menos de 2000 ¡Mamón! ¡Muerte! ¡Como quiera! ¡Pero! 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 ¡Ah! 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 Ya perdieron ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, mate a dos. Como dicen en Colombia, les descuadre el caminado, así que no pueden hacer nada. ¡Gracias! 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 Increíble damage. Siempre están bien vanitos ellos. Mira, te clonó. Vamos a quitarle eso. Tarota. Once more onto the breach. Sixty seconds remaining. ¿Dónde ya...? What the fuck? No se encerró a la Mercy. Mucho hijo de puta. El Junkra soy yo. Arranque. Ay, que respeto, coño. Ay, que respeto, coño. Ay, que respeto, coño. No se encerró a eso, ¿no? Para, 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 para. Te encerró. No se encerró. No se encerró. No se encerró. Son tiros, son tiros Ya Ya, ese era el El pobre sonidito Pa' su casa, ¿cómo es esto? Estos no sabían qué ponerse, ¿eh? Se cambiaron, yo no sé cuántas veces ese personaje Select your hero Ooh A better galaxy is possible today Take care of each other out there Keep in sight, I'll have us in and out in Nova Stay close, I can't hear you if you stray We will be the lightning that raise the storm Ok, vamos a ver 3, 2, 1, attack, comence Capture Objective A Ah, mira, no, yo más debería cambiar de... Uy, 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 uy Mira, se me fueron encima, vean, cojan el punto Yo estoy en el punto Mira, el reyjal está acá El reyjal está acá, a un tiro, a un tiro Va por ahí a un tiro este Johnny Mátalo antes de que alguien le dé healing Buenísima No, la maldita lo revivió de una Se revivió durísimo Sí, pero ahora se nos rodió la... Mira, Ana está bajita Bajita, bajita, bajita Si están bajitos ahí Si ellos se meten ahí, no saben lo que hacen Tengo 30 de vida, estoy jodida, estoy jodida Yo a cambiar Me parece que yo hago más Con Ryan en este sitio Así lo teníamos ahí Bueno, déjame la llave por la mina un poquito Uy Nice Uy, nice Sí, ya Tú estás escuchando Uy Abajito Escucha a alguien Ripple o no sé Yo que vaya a regalidad Arriba Yo tenía mi shield No sé qué onda conmigo Mira, la merci, la merci, la merci Uf, espectacular ¿Quién más? ¿Quién más? Tú dime No, lo estaba batallando, Julio Mira, 22, 22 Pero, que conste Mira mi damage Me ha robado kills como te ha dado la gana Ah, momento Sí, todo el poli robado Mira la cantidad de daño mitigado también Macri está atrás Macri está atrás Uy, se me está dañando el control No puede ser No, se me está dañando el control Fuck El joystick Yo sabía que sentía algo raro desde ahorita Yo me lo voy a seguir llevando por acá Oye, 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 oye ¿Y dónde estaba eso? ¿Ya lo tiró? ¿No? Se le acabó No sé No Tiene Mira, me duermen, me ponen, me hacen, me quitan Vamos a ver ¿Qué veríamos? En el nivel de Reaper tú también Sí, sí iba a decir Reaper o Asio, no Una cosa así que Uy, ¿cómo está? Tengo a los J-Sigmarísimos Está tirando para el lado que no es Yo tengo Uy, qué vampiro ¿Me necesitas arriba? Ay, qué pendejo que soy Aquí, ayuda Va a morir acá porque me mata Reaper Uy, me tiró hasta en la carota Vamos, vamos, vamos Me está ayudando con Reaper Va, va, va No, cuidado con eso No dejen que él saque este juego Muyísima, vamos Muyísima Este es nuestro Este es nuestro Este es nuestro Sí, ya Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué sufrimiento Qué sufrimiento Esta partida que ha pasado hoy No Ay, mi joder Todas han sido pero muy intensas Han sido todas pero un sustito Dios Un sustito Bárbaro Estaba como que Wow, qué espectáculo de partidas Thank you, DPS Se dijo el rey Ah